en un trabajo para triunfar. Queremos hablar de un estudio, que ahora nos lo va a comentar, sobre todo en las conclusiones a las que llega Antonio Campos, sobre si la meritocracia y el favoritismo son suficientes para llegar a triunfar en un trabajo. Pensamos, pero jugando a nuestro meritopoli, lo vamos a ver desde luego más claro. Porque la meritocracia existe cuando los puestos de responsabilidad, nuestro trabajo y nuestros ingresos, dependen de nuestros méritos personales. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Pero 9 de cada 10 trabajadores creen que los ascensos no son para quienes más lo merecen. Y 8 de cada 10 sienten que sus superiores tienen favoritismo. Bueno, esto hace impensable para muchos eso de progresar en su trabajo. Porque cuando se pregunta a quienes no se sienten especialmente bien en su puesto, 8 de cada 10 dicen que es porque no le reconocen lo que hacen bien y ni siquiera los esfuerzos extra. Por eso, 3 de cada 4 creen que lo de progresar solo es posible con golpes bajos o con el politiqueo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Muy buena suerte! Lo que ven ahí, lo de gritar lo que grita el jefe, aunque sepamos que se equivoca, no es meritocracia. Tampoco es meritocracia defender la ultranza y que te acaben echando por falta de productividad. Eso sería, más bien, entender la meritocracia como algo para gente con contactos y sin talento. Porque la meritocracia se asocia a innovación, a autosuficiencia, a autogestión y también a esfuerzo. Esfuerzo que uno de cada tres jóvenes entienden como garantía para conseguir sus objetivos. Aunque a veces conocer a alguien en la política es como que te toque la carta de la suerte. Ha pasado muchas veces, y estos son solo algunos ejemplos recientes. Aunque para reciente, este último. Patrimonio Nacional ha fichado al marido de Nadia Calviño como coordinador de marketing. A veces, cuando jugamos y ganamos, se nos olvida el punto de partida y las ventajas que tuvimos de inicio. ¿Existe realmente la meritocracia, Nuria, o nos equivocamos y pensamos que es reconocer el esfuerzo y el trabajo bien hecho? Pues yo me niego a pensar que no existe la meritocracia. Claro que existe, lo que no sé es...